Para darle la oportunidad en este programa para que el pueblo participe y haga sus preguntas, tenemos un distinguido panel donde usted puede obviamente identificarse con cualquiera de ellos, dar su punto de vista y también formular las preguntas que crea conveniente. No sé, ¿hay alguna persona acá del público que quiera participar? ¿Por ahora? ¿Nadie en el público? Aquí tenemos una señora. Señora. El señor Armando de Negri ha dicho que la... Cambió de nombre. ¿Cuál? ¿El señor de aquí o el señor de allá? Armando Robles. Sí, Armando Robles. Ha dicho que la pornografía... Ha dicho que la pornografía es un arte, ¿no? Yo le quisiera preguntar al señor Armando Robles, ¿en qué forma la pornografía es un arte, fuera del matrimonio o antes del matrimonio? ¿Cómo lo practica él? ¿Cómo es? No entiendo yo esa parte que dice él. Porque yo creo que, como dice el doctor, que la familia es la base, ¿no? La fundamental, pero él le dice que es un arte. ¿En qué forma es un arte? Bueno, bien, Armando. Y vamos a agradecerle a nuestros ilustres panelistas invitados que sean lo más sintéticos posible para darle la oportunidad a más de, yo supongo, 50 llamadas que se pueden producir en los próximos 30 minutos o 40 minutos. Armando. Bueno, voy a ser brevísimo, ¿no? Yo no he dicho jamás que la pornografía es un arte, al contrario, considero que las manifestaciones pornográficas a través de los medios de expresión, como por ejemplo la pintura, la literatura y el cine, que conozco muy bien, son infra-arte. O sea, son la degradación del arte. Nunca se ha dado una obra pornográfica artística. Deja de ser pornográfica, se convierte en erótica. Jamás he dicho que la pornografía es un arte. Lo único que he dicho sobre la pornografía es que no sé lo que es. Bien, aquí hay una reflexión de un caballero. He podido observar a los señores paralistas que integran esta noche este difícil problema de la pornografía, que caen, y quizás mi observación es un poquito fuera de lugar, pero caen siempre en el personalismo. Me explico, parece esto que fuera una guerrita de indios lanzándose flechas unos a los otros. Pero señores, creo yo, como miembro de este respetuoso público de esta noche, que nosotros estaremos aquí para coadyuvar fuerzas, coadyuvar fuerzas y de esta manera combatir de manera positiva y con soluciones y alternativas positivas el problema de la pornografía que ya desde ya, o desde ya, perdón, es un flagelo para nuestra sociedad. Eso es todo. Bien, es una reflexión. Muchas gracias. Marco Aurelio, ¿alguna reflexión, el comentario del caballero? Sí, no, sencillamente estaba pensando en lo que manifestó Armando hace un momento y que fue una reiteración algo ampliada de lo que ella había manifestado en el primer programa, ¿no? Y es algo que quería comunicarte precisamente a ti como conductor de este programa. Por ejemplo, uno de los panelistas ha entendido de una manera completamente distinta de la que Robles ha querido expresar, ¿no? Entonces, si un ilustre panelista interpreta así el pensamiento de Armando, y Armando más adelante lo puede explicar mejor que yo, yo me pregunto, ¿qué cosa puede pensar el público lo que ha dicho Armando? Por ejemplo, hemos oído por acá a alguien que ya interpretó de que Armando había manifestado que la pornografía es un arte, ¿no? Es decir, justamente de lo contrario, ¿no? Entonces, creo yo que aquí, esta es una tarea que te compete, existe la necesidad, y yo diría perentoria, de aclarar precisamente más aquello que para nosotros quizá pueda ser comprensible o de fácil acceso, pero para un público que normalmente no está en contacto, este es uno de los méritos, ya lo dije anteriormente de tu programa, poner sobre el tapete temas que normalmente no se ventilan en público, pero como hay esta infrecuencia de ventilación de una temática controvertida como esta, entonces la gente muchas veces pues toma el rábano por la soja, ¿no? Yo creo que no le hace ningún, es decir, ninguna gracia a Armando, por ejemplo, que le interpreten el asunto, pues, patas arriba, ¿no? Eso me parece lamentable, no es culpa de Armando, pero es así. Porque ya dos veces el señor Robles ha indicado algo que no es exacto. Yo he hablado, al hablar de pornografía, es el abuso, no el uso. Porque yo te estoy poniendo una connotación, y digo, lo que incita al abuso del sexo. Lo siguiente, queda muy claro que no me estoy diciendo ni una cortina de humo, ni medieval, ni nada, ni nada de cosa por el estilo. Es el abuso. Y digo que el abuso, uno se da cuenta cuándo es abuso y cuándo es uso. Todo lo que ustedes dicen y lo que dicen los feministas, para la iglesia, entonces yo hablo para los creyentes, y digo también para las personas que no creen tanto en la iglesia, pero creen en la Biblia. Porque aquí hay, como dije al comienzo, la primera vez que estuve en este asunto, gente que tiene una mentalidad según la revelación, y personas que se han independizado de la revelación. Entonces, lo que usted dice, evidentemente que se puede decir, todo lo que se dice respecto del sexo, bendecido, santo, con todos los prolegómenos del sexo, el placer pleno del sexo, para nosotros es, la iglesia quiere decir, dentro del matrimonio. ¿Por qué? Por la finalidad del sexo en cuanto a la familia, porque el sexo no es únicamente para el individuo. Ahora, usted dice, yo no lo pienso así, magnífico pues, usted lo piense así, pero no diga entonces que usted esté dentro del pensamiento cristiano. Otro punto importante, que perdóname que termine, porque es un asunto que yo considero importante, pues siente, yo no estoy hablando en contra del sexo, estoy hablando en contra del abuso del sexo, y de incitar a ese abuso del sexo. Aquí la cosa es bastante clara. Podemos entrar después en otros aspectos, pero esto que quede muy claro, porque lo ha repetido ya tres veces o cuatro veces, y trata un poco como demandarnos pues al conservadorismo, etc. Son recursos, pensemos y razonemos. Estoy en un ángulo religioso. Usted está en otro ángulo. Entonces, yo digo, usted en ángulo perfectamente, pero el otro punto. Todo lo que esté indicado, de que se barre la pornografía y todo lo demás, eso si no existiese lo que también en el ángulo religioso llamamos el pecado de origen que nos ha hecho proclives al mal, que lo cual lo dice San Pablo en el capítulo 6. Dice, no admito a San Pablo, no lo admita, pues. Y lo decía Ovidio, cuando decía, veo lo mejor y lo apruebo. Ovidio me liora, provoque y sigo lo peor. Entonces, ¿en qué pasa? Que es utópico lo que usted señala en la realidad. Esta forma en que usted expresa las cosas. Yo digo, lo que yo conozco de tanta juventud, que no en un sentido peorativo, porque con los individuos soy sumamente bondados, pero los principios no. Eh, monseñor... Yo no puedo cambiar los principios, pues, si soy creyente, no puedo cambiarnos. Digo, tomo tal cosa, tomo tal otra. No lo puedo hacer. Señores, le voy a agradecer. Le hemos dicho al televidente que nos está viendo en su casa que puede llamarnos. Y hemos ofrecido 50 llamadas en los próximos 45 minutos, sin contar los cortes, de programa. Si ustedes no hacen un esfuerzo de síntesis, desde ahora en adelante, nos vamos a quedar con un público que va a estar indignado por la falta, digamos, de capacidad de sintetizar, que a veces confunde, como dice Marco Aurelio de Neyri, y la gente sin tener la preparación que tienen ustedes en los temas, a veces no agarra el hilo y se pierde. Vamos a hacer lo más sintético posible para evitar estas, a veces, preguntas repetidas y respuestas también. ¿Aló? ¿Aló? ¿Puedes hacer tu pregunta? ¿De qué hora no llegas? De Monterrico. De Monterrico. ¿Nombre, por favor? Eh, la señora Sufía de Rivera. Ya, señora, este, por favor, su pregunta rápida. La señora va dirigida para el señor Robles Corroy. Él defiende, se puede decir, la pornografía. Entonces, yo quisiera saber si dentro de la pornografía se puede calificar el transvestismo y la homosexualidad masculina. Y si la practicó. Bien, gracias. Bueno, dicen si practicaste el homosexualismo y el travestismo. Pregunta. ¿Y la otra cuál era? Había otra pregunta por ahí. Bueno, con esa creo que es suficiente. Y a nuestro técnico le pedimos que por favor chequeren nuestras líneas telefónicas que tenemos un cruce y ahí se está filtrando alguna de nuestras emisoras. Muy a mi pesar, confieso que no he practicado el homosexualismo. Y digo muy a mi pesar porque yo considero dentro del universo erótico que yo creo comprender el bisexualismo del ser humano es una etapa mucho más elevada. Tengo miedo de que se me desmaye Justi acá ladito, ¿no? Pero hay asistencia pública por ahí. Ah, bueno, él es médico así que se puede autoatender. Considero que el bisexualismo es una etapa de evolución sexual del ser humano. Yo confieso que desgraciadamente nací muy pronto. Quizás si hubiera nacido hoy día iría camino del bisexualismo. El travestismo nunca me ha gustado. Me parece que la ropa femenina es un poco rara. La masturbación sí la he practicado y la practico. Considero la masturbación como una una forma de erotismo soy para no escandalizar tanto a Ricardo Durán soy respetablemente casado tengo 40 años de matrimonio dos hijas muy bien educadas un nieto soy familia, ¿no? Y sin embargo tengo todas estas ideas y de que el viernes y de que el considero un ustedes para solicitar los programas que realizan, ¿no? Gracias. Quisiera hacerte una crítica a ti personalmente, ¿me permite? Sí, cómo no, pero apírate, por favor, porque el programa no es para que se critique en este momento, si no habíamos de un tema más importante. Ya, ya, está bien, mira, los programas que tú haces están muy asesorizados, pero por otro lado quisiera hacerle una pregunta a las personas que tú indicas, si me parece muy bien el concepto que tienen de la pornografía, ¿no? Y quisiera preguntarle, ¿ese señor Robles estaría de acuerdo, si está de acuerdo con la pornografía de que su esposa o su hija, que él dice que la tiene muy bien educada, que lo realice en escenas pornográficas en una televisión o en el cine? ¿Qué es la pregunta? Ok, gracias. No sé si Armando, si escuchaste la pregunta. La pregunta es que dice que si usted está de acuerdo con el erotismo o la pornografía, ¿estarías de acuerdo que un miembro de tu familia practicara la pornografía o el erotismo? Pero, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Es decir, ¿qué derecho tengo yo a estar en desacuerdo con lo que una persona mayor de edad hace? Es decir, sería una actitud completamente fascista, dictatorial. Yo no estoy hablando de educación de mis hijos, mis hijos ya son mayores, requete contra mayores, ¿no? Como digo, tengo un nieto. Entonces, la manifestación vivencial de una persona es su libertad. Es su libertad. Yo encuentro que una de las profundas diferencias que hay, yo otra vez le lanzo un desafío a Ricardo Durán, ya bestial, ¿no? Como te digo, es macanudo esto. Y es lo siguiente, yo creo que la única profunda, esencial diferencia que existe entre estas dos partes que hay acá, es que yo respeto totalmente, totalmente, la libertad del otro. Y yo no trato de ninguna manera de catequizar, ni de imponer, ni de legislar en contra de tal o cual cosa, porque no estoy de acuerdo con eso. Yo exijo de la otra persona exactamente lo mismo, y el mutuo respeto de las libertades mutuas. Señores, para replicar un minuto para cada uno, por favor. Una cosa es la libertad y otra es el libertinaje. Ya salió la frase. ¿San Juan? No, es que aquí se trata. Usted se pone una posición distinta del religioso. El religioso, la persona que acepta una religión, admite eso como regalado por Dios. Y San Pablo en el capítulo quinto a los romanos, versículo trece, siguientes, dice, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, pero no una libertad para el egoísmo, sino para ayudaros y serviros mutuamente por amor, porque en el amor al prójimo está la plenitud de la ley. Por tanto, no sigáis los deseos de la carne. La libido, todo, y él no me da. Es San Pablo. Usted, láncese contra San Pablo, a lo que yo sigo, y después que le responda San Pablo, vienen de mí de nuevo. Ya me pongo un poco tartamudo con esa situación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí estamos, para un pueblo creyente como el católico, siendo yo sacerdote que he entrado en mi vida a mi creencia, yo no voy a admitir, pues, una concepción que para mí es pagana, si quiere insultar, porque el pagano también, como usted respeta a todo el mundo, respeta que si su hijo se quiere tirar de un abismo, dice, yo te respeto, hijito, tírate del abismo. Su hija va a la prostitución, hijita de mi alma, aquí tienes tú el tal, no se puede, hay cosas buenas y malas. Aló, aló, buenas noches, Ricardo. Vamos a ver si se escucha esta llamada. Ricardo, habla Jaure y nuevamente del Callao. Bien, del Callao. ¿Cuál es la pregunta, por favor? Para el doctor Yusti, por favor, como charlaco también que es. Ya, cómo no. Quisiera, por favor, formularle una pregunta muy simple, muy simple que hemos visto a través de la televisión, por ejemplo, durante muchos años. Lo hablo como padre de familia. Yo digo, ¿qué le parece al doctor Yusti o a los miembros de ahí del panel? Por ejemplo, que una marca de jabón, muy conocida, no digo el nombre, en sus comerciales figura, por ejemplo, una pareja siempre, en poses muy sugestivas, y acariciándola, el novio o el esposo le dice, esta noche no salgo mejor, prefiero quedarme en casa. Yo le pregunto al doctor Yusti, ¿qué opinión le merece ese comercial? Bien, gracias. Que lo den nuestras criaturas. Bien, gracias. Gracias. Doctor Yusti. No he escuchado muy bien la pregunta, ¿no? Y tampoco he visto la propaganda del jabón. Yo creo que si es una propaganda decente, una propaganda decorosa, me parece que no habría ningún inconveniente. Pero yo quiero aprovechar la pregunta para decir una cosa. Hace poco alguien preguntó acá, entre los socios de Canal 11, de qué alternativa damos frente a esta difusión de la pornografía. Y quisiera decirles que cuando se discutieron estos proyectos de ley, tuvimos reunión con todos los distribuidores de películas cinematográficas, y todos ellos coincidían en que al Perú venían solamente películas pornográficas, porque era un gran negocio. Que las que trabajaban en estas películas porno, en su mayoría, no eran artistas, sino eran prostitutas. Prostitutas que les pagaban para hacer todas estas escenas morbosas. Y que todas venían a los países pobres, a los países del tercer mundo. Que habían películas excelentes, maravillosas en el arte, en la cultura, en la recreación, etc. Pero que no venían al Perú, no venían a los países pobres, porque les interesaba alienar a la juventud, tenerla dominada por el piso para que no tuviera otras alternativas. Y esa es una de las razones por las cuales se difunde tanto la pornografía en el Perú y en los países del tercer mundo. Y no se trae películas de calidad para elevar el nivel cultural y moral de la población peruana. Bien, doctor, gracias. Aquí tenemos una pregunta. Si tú has realizado investigaciones estadísticas... Sobre los crímenes que produce la pornografía. ...los crímenes producidos por la pornografía. Ah, sí. O incitados por ellos. Lo que sí oí fue que tanto Robles como N.R. expresan sus opiniones. Dijo, ¿no? O sea, por supuesto, querida, mis opiniones. Yo no pretendo hablar, hombre, ¿no? De un grupo, de toda la... No, no, en absoluto son opiniones absolutamente personales. Pero, con respecto a los estudios que se han hecho, sintetizando, porque no voy a mencionar, pues, estudio por estudio. Los principales estudios indican que la pornografía, contrariamente a lo que se supone, no tiene malos efectos sociales. Entonces, esto es lo que dicen los estudios, no lo digo yo, pues, ¿no? No tiene malos efectos sociales. Por supuesto, si se parte de la premisa, de la cual parten todos los que no han investigado el asunto, de que la pornografía es mala, de que es un asco, de que afecta el cerebro, de que hace perder calcio, de que el fósforo se va. Bueno, si se parte de ese punto de vista, lógicamente, la pornografía promueve la prostitución. A propósito de prostitución, monseñor, oí decir, por ahí, al principio, ¿no? Este, usted mencionó la etimología, efectivamente, la etimología griega, la palabra se refiere a las prostitutas, ¿no? Y entonces, el monseñor dijo, ya, con esto solo, nosotros nos damos cuenta de que es un término peyorativo, ¿no? Eso dijo, ¿no? No, un momentito, pues. Usted se estaba refiriendo a la etimología griega, entonces yo entiendo que usted se estaba refiriendo, monseñor, a la prostitución en Grecia, pero ¿quién le ha dicho, monseñor, que en Grecia se consideraba así la prostitución? Hay una confusión entre la concepción cristiana, que considera, como usted lo manifestó, peyorativamente la prostitución, y la concepción griega, había escritores, como los atenienses, que escribían sobre las cortesanas de Atenas, había pintores pornográficos, como Pausas, que pintaba cortesanas, etc. No, 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 no estaban tratando un asunto peyorativamente, ¿no? Entonces, el sentido recto, no, era una simple acotación, nada más. Pero volviendo al asunto, para abreviar, aquí justamente tengo yo el texto de las investigaciones principales, por ejemplo, el informe de la Comisión Federal sobre Sinidad y Pornografía, la investigación... Pero, por eso, las estadísticas no revelan mayormente que la pornografía produce asaltos, violaciones y otro tipo de violaciones. No, 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 y además podría mencionar el caso de Dinamarca, ¿no? Donde incluso, y yo no voy a alegar eso, porque yo no quiero erigirme en abogado de la pornografía como la gente alegremente supone, pero incluso, inicialmente, no tengo datos posteriores, ¿sá? Inicialmente, cuando se suprimió la pornografía en Dinamarca, este, contrariamente a lo que se suponía, los delitos sexuales bajaron, por ejemplo, 31% en Copenhague y en Arhouse 50%. O sea, esto de acá está investigado. Cuando se habla aquí de, bueno, que hay un divertinaje sexual, que, bueno, evidentemente la gente está habida de sexo, yo creo que es todo lo contrario. Nosotros vivimos de una sociedad absolutamente de sexualidad.